hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial por mi canal de youtube excel hecho fácil y en este nuevo vídeo te voy a enseñar a construir completamente desde cero un calendario perpetuo con un pequeño diligenciador o una pequeña lista de eventos diarios según cómo vayas seleccionando tus fechas por ejemplo imagina que tenemos todas las fechas del año 2022 fíjate la actualización que acabamos de hacer y seleccionamos un día de la semana por ejemplo el 9 de marzo del año 2022 o seleccionamos por ejemplo el 29 de agosto del año 2022 o bien seleccionamos por ejemplo el 19 de enero del año 2022 fíjate aquí no tengo eventos para este día sin embargo yo tengo una hojita acá que tiene una tabla en donde voy a ir registrando los eventos los días festivos también y se van marcando por ejemplo tengo los días festivos del año 2023 coloco año 2023 el calendario perpetuo actualiza dinámicamente mediante este pequeño cambio de año o mediante este número señalándome con un color fucsia en negrito todos los días festivos de ese año según la tabla que los tenga registrados y a su vez también todos los eventos que tenga registrados en la siguiente tabla fíjate yo tengo aquí un valor tengo eventos el día 4 de febrero entonces tendría aquí en este caso febrero 4 del año 2023 ir a centro de recreación con mis sobrinos ir de compra por los uniformes del colegio de los sobrinos y luego reunión de conferencia proyecto de excel por ejemplo cree eventos para el día 10 fíjate entonces tengo aquí ir al gym reunión con diana para temas de excel y seguidamente si selecciono algo entonces me dice que no tengo eventos esto me toca actualizarlo pero en el archivo descargable ya va a decir el valor de cero simplemente es hacer una pequeña fórmula a través de una comparación y ya está que vamos a hacer a continuación el calendario así que quédate conmigo es un calendario perpetuo dentro de excel que tiene un listado de eventos que tú vayas registrando para que lleves el control de tu actividad en un año específico o el año que tú quieras mi nombre es andrés bienvenidos al vídeo tutorial hola qué tal cómo están mi nombre es andrés bienvenidos a mi canal de youtube excel hecho fácil y si llegaste a este vídeo te voy a enseñar a construir el calendario que viste al principio completamente desde cero para que tú lo tengas en cuenta para iniciar el vídeo lo primero que tienes que hacer es habilitar la pestaña llamada programador para ello vienes a la pestaña archivo luego le dices guardar como y en la ruta que tú elijas en el segundo combo por favor selecciona la partecita que dice libro de excel habilitado para macros posteriormente le das clic en el botón guardar y listo tu archivo de excel ya soporta macros perfecto que vamos a hacer fíjate que tengo una hoja completamente en blanco que tiene un zoom de 100% de hecho le voy a subir el zoom por ejemplo a 120% para que vean las fórmulas y luego se lo bajamos si necesitamos espacio voy a hacer un poquito más corta esta columna para darle un poquito de contexto le voy a colocar por ejemplo el tamaño de 1 lo voy a dejar así y aquí voy a colocar el año donde en el frente voy a escribir un número por ejemplo vamos a colocar todo el calendario para las fechas del año 2023 que voy a hacer le voy a poner un colorcito a esto de color verdecito con una fuente en negrita de color obviamente en automático y aquí le voy a colocar por ejemplo una fuente clarita le voy a colocar puede ser también negrita o dejémoslo sin negrita y le vamos a poner a ambas celdas una línea al piso fíjate eso es todo lo que nosotros necesitamos para cambiar todas las fechas del calendario posteriormente aquí en la filita 3 donde me acabo de ubicar voy a seleccionar este rango de celdas y voy a crear siete columnas o voy a seleccionar siete columnas 1 2 3 4 5 6 y 7 y le voy a colocar un relleno de color azul de fondo y justo en la primera celda voy a colocar el mes de enero fíjate ahí no se está viendo porque la fuente viene de negro pero si yo le cambio la fuente a una fuente de color blanco fíjate que ya está voy a colocarle negrita y esto es sumamente importante para que no combines las celdas seleccionas todas estas siete celdas presionas control 1 y en el cuadro de diálogo formato de celdas le dices centrar en la selección en el primer combo le das clic en el comando aceptar y fíjate ahora cómo quedó bien centrado vamos a colocar así mira lunes luego colocó un martes y listo creo una secuencia como las que tiene cualquier excel simplemente con arrastrar hacia la derecha que perdón creo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo vale y seguidamente le voy a colocar una línea por ejemplo al piso de color negra así mira puede ser o le voy a colocar una línea cita un poquito más dura o un poquito más gruesa vamos a ver cuál nos queda bien yo creería que esta que tenemos aquí está bien y listo y a esto le voy a poner un fondito de color verde pero verde en clarito para que se vea bien tenue mira no tenemos no tenemos ningún problema y luego a la fuente le voy a colocar un color de automático es decir un color de negro y le voy a poner en negrita que tenemos que hacer en esta celda vamos a crear una fórmula fíjate solamente necesitamos una sola fórmula para crear todo el rango de fechas perdón que tiene por ejemplo todos los los 31 días del mes de enero si tú observas el calendario de windows fíjate que aquí tengo una fila para expresar obviamente la primera fila del calendario luego tengo dos filas luego tengo tres filas cuatro filas cinco filas y seis filas por lo general todos los calendarios siempre tienen seis filas por tanto vamos a emular una secuencia de seis filas por siete columnas para representar todos los posibles días que tenga un mes no importando si empiezan una semana antes o bien terminan una semana después para ello voy a utilizar a la función let y voy a crear un nombre por ejemplo llamado fecha que va a contener la fecha del primer día del mes al cual nosotros vayamos a relacionar voy a dar una comita fíjate y voy a saltar directamente al valor que va a contener este nombre es decir voy a asociar el retorno de la función fecha que va a construir una fecha mediante este año que voy a fijar con f4 para que quede como absoluta voy a correr esta inteligencia para bajito para que me despacio y posteriormente en el mes no voy a especificar directamente una cadena de texto porque no la va a procesar la función fecha para ello llamo a la función mes seguidamente como la fecha del mes o el mes de esta fecha se encuentra en esta celda solo que te centramos en la selección no está aquí 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 sino y no está aquí sino está simplemente aquí al centrar en la selección simplemente el texto se centró pero la fecha o el mes o la cadena de texto se encuentra aquí que voy a hacer voy a dejarla ahí tal cual como relativa y con un ampersand que es un carácter de concatenación le voy a concatenar el valor de 1 que pasa aquí pues que obviamente esto se traduce como enero 1 del año actual del sistema no del 2023 sino del año actual si yo paso esto dentro de la función mes la función mes me rellena con el año actual y calcula el mes que es lo que a mí me importa con el valor de 1 y se lo pasa al argumento mes de la función fecha y me crea la fecha del primer día y fíjate aquí lo que voy a hacer en el argumento día de la función fecha voy a poner el valor de 1 cierro con un paréntesis y esta expresión literalmente me está creando la fecha de enero 1 del año 2023 enero 1 del año 2023 que voy a hacer a continuación en el cálculo de la función led voy a crear una secuencia que tenga seis filas que contienen el primer o la primera fila de ese calendario por si llega el mes a tener días antes de la fila segunda o bien la fila sexta por si tiene días después de la fila quinta entonces simplemente las coloque creo una secuencia de seis filas por siete columnas para rellenar los siete días de lunes a viernes y seguidamente le sumo el valor del nombre de la fecha del primer día fíjate ahora si yo vengo y evalúo esto con enter esta formulita la cierro y la evalúo con enter fíjate lo que me está devolviendo es una matriz que va a tener seis filas por siete columnas con un montón de números estos números representan fechas si tú sacas el cuadro de diálogo mediante la combinación de teclas control 1 y vienes aquí a la pestañita número perdón vienes a la pestañita número y seleccionas una fecha un formato de tipo fecha y le das clic en aceptar fíjate que estoy creando la fecha enero 2 del año 2023 enero 3 del año 2023 enero 4 del año 2023 porque estoy creando una secuencia que arranca con 1 termina en 42 porque son seis filas por siete columnas 6 por 7 42 y al valor de 1 le estoy sumando la fecha del primero de enero del año 2023 con lo cual me arroja 2 de enero del año 2023 sin embargo eso no hay problema para atrasar la fecha para que arranque en el día de la semana sencillamente lo que tengo que hacer es restarle el retorno de un valor entero que me va a devolver la función día semana que calcula el día de la semana de lunes a domingo en que cae una fecha en el número de serie voy a pasar el valor del nombre llamado fecha que simplemente lo voy a seleccionar que va a tener el valor de enero 1 del año 2023 y en el segundo argumento disculpen ahí el ruido hoy como que no es el día para grabar en el segundo argumento voy a seleccionar la segunda opción fíjate segundo argumento de la función día semana segunda opción en donde con el valor de 1 represento un lunes con un 2 el martes con un 3 el miércoles con un 4 el jueves con un 5 el viernes con un 6 el sábado y con un 7 el día domingo como lo está especificando acá lo selecciono cierro a ambas funciones día semana vuelvo y cierro la función led y fíjate ahora que el primero de enero del año 2023 cae un día domingo si yo vengo al calendario hoy es febrero 4 del año 2023 y me atraso un mes fíjate que el día primero de enero arranca un día domingo y termina un día martes por tanto vengo aquí al día martes y dice enero 31 del año 2023 perfecto que vamos a hacer a continuación pues reconvertir esto a través de un formato o una máscara de presentación de la información dentro de excel a sólo los días de la semana sin embargo primero voy a generar una reglita de formato condicional para que tu calendario se vea mucho más atractivo por ejemplo voy a tomar cada uno de los días que no correspondan al mes de enero y les voy a colocar una fuente de color gris tenue para que se medio borren o no se vean fíjate de la fórmula que voy a crear no te la voy a dejar en este libro sino simplemente al descargarlo lo ves en la prueba del formato condicional no te la voy a dejar escrita en la pantalla simplemente la voy a escribir y luego la borro qué voy a hacer voy a llamar a la función mes y voy a evaluar el mes de la primera celda que en este caso sería la celda b5 y lo voy a dejar de tipo relativo esta referencia no le voy a colocar ningún símbolo del dólar y seguidamente la cierro y le digo dime por favor si la fecha que se encuentra acá es diferente al mes de la fecha que yo tengo aquí directamente con esta cadena de texto que se llama enero para ello paso nuevamente la cadena de texto que significa enero y le concateno el valor de 1 mediante el ampersand lo cual me está devolviendo por ejemplo el valor de 1 para representar a enero pero cuando estemos en febrero me va a devolver el valor de 2 etcétera ahora bien necesito fijar la referencia para aplicar el formato condicional sí pero en esta referencia fíjate en la b3 que va a tener la cadena de texto de enero para ello simplemente oprimo la tecla función de teclado f4 y transformó esto en una referencia de tipo absoluta voy a copiar esta fórmula con control c luego le voy a dar escape para que se borre de la celda simplemente si no la agarraste tómale un pantallazo allá el vídeo y ya lo tienes voy a seleccionar todo esto que serían las 42 celdas que van a contener fechas y posteriormente vengo a la herramienta formato condicional nueva regla y posteriormente aquí en esta cajita de texto voy a pegar la formulita y luego vengo y le doy clic al comando formato y en el relleno o más bien en la fuente no en el relleno en la fuente voy a colocar por ejemplo un color gris tenue así y luego le doy clic en aceptar le doy clic en aceptar y fíjate cómo por arte de maquia ellas se colorean ahora de un valor o de un color de gris el resto de elementos sencillamente lo deja del color en automático de hecho no las he puesto en el color en automático selecciono esto coloco automático ahora si están negritas y listo eso es todo lo que necesitamos hacer qué sucede antes de empezar el vídeo tutorial yo me bajé una listica de los días festivos voy a subirle el zoom a esto luego se lo bajamos yo me bajé una lista de fechas de los días festivos de todo el año 2023 para colombia pero tú puedes colocar los días festivos de tu país o el país donde tú quieras representar el calendario yo tengo todos los días festivos fíjate del año 2023 para colombia los tengo dentro de una lista voy a crear una tabla con esto para ello selecciono todo el rango de datos presiono control t le digo mi tabla tiene encabezado doy clic en aceptar para que esto no se vea de color hacia amarillo le voy a colocar una fuente de color gris y fíjate que cuando me ubico en la cabecera de la tabla se activa una pestaña llamada diseño de tabla aquí le voy a colocar por ejemplo un nombre voy a colocarle días y luego pongo festivos y le voy a dar un enter este sería el nombre de la tabla ahora bien necesito crear un nombre formulado o más bien un nombre que apunte a los al nombre de esta tabla que se llama días festivos porque el formato condicional recuerden no acepta nombres de tablas aceptan nombres formulados entonces para ello vengo aquí a la pestaña fórmulas administrador de nombres y posteriormente le doy clic en nuevo fíjate que ahí estaba creada la tabla o más bien la lista que contiene fechas voy a colocar aquí un nombre voy a poner nombre por ejemplo de los días festivos así mira nombre de festivos el ámbito lo voy a dejar tal cual en el libro y en donde dice se refiere a voy a colocarme aquí mira en la cabecera hasta cuando me salga esa flechita negra hacia abajo selecciono todo el rango de celdas que corresponden a esta tabla y ya el nombre te queda actualizable que quiere decir que el nombre te queda actualizable que cuando tú coloques por ejemplo fechas del año 2024 o 2025 o inclusive del año anterior 2022 pues obviamente la fórmula que vamos a aplicar para el formato condicional en el calendario va a tener en cuenta ese cúmulo de fechas bien asegúrate de que el nombre de la tabla esté creado fíjate de festivos y luego el nombre esté creado nombre de festivos los nombres son arbitrarios tú los puedes colocar a tu gusto voy a darle clic aquí en el comando cerrar de este cuadro de diálogo y posteriormente perdón y posteriormente vengo aquí a la hoja número 1 que es donde voy a contener el calendario y voy a escribir otra fórmula bien sencilla y esta es más sencilla todavía le voy a decir dime por favor si esta fecha de la primera celda disculpe me voy a tomar un poquito de agua listo amigos ya tomé un poquito de agua y retomamos entonces qué es lo que tenemos que hacer tenemos que indicarle mediante esta fórmula que si la celda de la primera fecha del mes de enero que hasta ahora llevamos creado fíjate es igual al valor que acabamos de crear en el nombre de días festivos solamente presionas la tecla f3 la tecla función f3 para que te salga el cuadro de diálogo pegar nombre fíjate aquí está el nombre que nosotros acabamos de crear le damos un clic en aceptar fíjate que la fórmula es muy básica le vamos a decir dime por favor si esta fecha y dejo la referencia de tipo relativa no la voy a fijar como absoluta es igual a cualquiera de los valores que se encuentren en esa tablita o en esa lista llamada nombre de festivos que está apuntando a la tabla entonces devuélveme una matriz de tipo lógica fíjate que si yo evalúo con f9 me está dando falso 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 cada elemento de falso o bien cada elemento que devuelva un verdadero o bien un falso va a representar un elemento de fecha dentro de la lista por tanto con que tan sólo uno se devuelva como verdadero yo tengo que evaluar la fórmula con el valor de verdadero lo que me dice que tengo que utilizar una función de reducción que en este caso es la función o en donde va a evaluar cada elemento de la matriz y me va a indicar con un valor de verdadero si al menos un elemento de toda esa matriz se evalúa con el valor de verdadero eso es todo lo que tienes que escribir esta formulita tan sencilla vienes aquí seleccionan la fórmula la copias con control c luego le das escape para que se pierda para que no quede evaluada dentro de la celda seleccionas todo el rango de datos fíjate es algo muy fácil pestaña inicio luego formato condicional nueva regla de formato volvemos a seleccionar la última opción y en la cajita de texto pegamos nuestra fórmula le damos clic en formato y en fuente le vamos a colocar una fuente de color fucsia por ejemplo en negrita para que nos marque todos los días festivos le doy clic en aceptar clic en aceptar y fíjate que también como por arte de magia se marca el día domingo primero de enero del año 2023 y el día enero 9 del año 2023 que fue festivo aquí en colombia entonces para que todo el día domingo tenga puros colores rositas o tenga puros colores fucsia sencillamente hago una selección tomo el valor de la fuente sin formato condicional y lo cambio a un color fucsia fíjate fucsia sin negrita quiere decir que es domingo y fucsia con negrita en caso de que caiga pues quiere decir que un día domingo es festivo en cualquier otro caso pues simplemente me va a indicar que es un día festivo ya tenemos el primer mes creado que tenemos que hacer pues una copia pero antes de hacer la copia mira lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agarrar todo el conjunto de las 42 celdas voy a presionar control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y luego aquí en el ítem personalizada que me está apuntando directamente a una fecha yo voy a colocar un carácter de d y luego coloco un segundo carácter de d esto quiere decir que quiero mostrar esa fecha en la hoja solamente por su día pero dentro de la celda existe una fecha ahora si le doy clic en el comando aceptar fíjate que como por arte de magia también se convierten en los días del calendario voy a seleccionar todo este rango y luego le voy a dar ancho de la columna a 4 puntos y fíjate que ahora sí ya tengo el calendario voy a seleccionar cabecera de los días de la semana luego los días de ese mes los centro y listo mira ya tengo mi calendario bien armadito y lo tengo muy bonito que voy a hacer a continuación voy a colocar estas dos fuentes que se me ha olvidado colocarlas con un formato de fuente de color negro y luego tomo esta columna y en el ancho le voy a poner un ancho en el valor de 1 y discúlpeme ahí el avión pero como que hoy no es el día para grabar espero me entiendan que voy a hacer fíjate no voy a emplear la misma fórmula porque simplemente voy a hacer una copia pero aquí hay un pequeño truquito voy a tomar todo este conjunto de celdas y luego copio con control c lo pego con control b y fíjate lo que acabo de hacer hago una copia exacta pero este sería el mes de febrero por tanto simplemente vengo y cambio la cadena evaluó con enter y todo se dañó pero en apariencia esto no está dañado que voy a hacer a continuación voy a tomar este valor aquí mira todos y cada uno de los elementos de esas siete columnas y voy a poner un ancho por ejemplo de cuatro puntos y ya lo tengo luego que tienes que hacer seleccionas únicamente las 42 celdas que contienen fechas o bien que contienen los días de ese mes vienes a la herramienta formato condicional recuerda que la copia pega los formatos condicionales le das al administrador de reglas y seleccionas el o la regla que tú hayas marcado con el color de gris la que está atenuando todos los números que no corresponden al mes le dices editar regla y fíjate que esta fecha ahora se encuentra la el mes de febrero o la cadena de texto se encuentra en la celda j3 tienes que ubicar aquí mira la referencia que dice ve la cambias por la j le das clic en el comando aceptar luego le das clic en el comando aplicar y ahora por arte de magia se generan directamente cada uno de los días de su correspondiente mes por ejemplo que es febrero que arranca un miércoles y termina un martes fíjate febrero arranca un miércoles y termina un martes del año 2023 hacemos lo mismo para el mes de marzo pues muy sencillo vengo acá hago una copia del mes de febrero vengo y la pego por aquí con control b hago este ancho de la columna de un punto y luego vengo y hago este ancho de las columnas a cuatro puntos tomo le doy el valor de 4 fíjate cambio el mes aquí a marzo evaluó con enter selecciono todo este rango de celdas vengo al formato condicional administrador de reglas tomo la regla de color gris edita regla y ahora se encuentra en la r3 entonces simplemente cambio la j por la referencia r ya tengo el 3 ahí le doy clic en aceptar clic en aplicar clic en aceptar y listo ya lo tengo fíjate que es muy sencillo mira aquí me está apareciendo que el 6 y el 7 de abril no de marzo porque marzo se acaba aquí el 31 2 9 6 y 7 son días festivos voy a mirar aquí dentro de la hoja de abril entonces el mes de abril sería esto que tengo acá mira 2 6 7 y 9 por tanto me está dando correctamente 2 6 7 y 9 ahí los tengo ya me está prediciendo los días del siguiente mes voy a hacer una copia rapidito de esto vengo y lo pego por acá con control b hago el tamaño de esta celda de un punto y luego tomo el resto de columnas para que esto no se vaya a empezar a ir hacia la derecha voy a tomar el resto de estas partecitas de las columnas y le doy un ancho de cuatro puntos me voy luego hacia la izquierda y coloco acá el mes de abril evalúo con enter selecciono el rango de celdas de las 42 fechas formato condicional administrador de reglas selecciono la regla gris y la fecha se encuentra en la celda z3 por tanto cambio a r por el carácter de la z para hacer referencia a la celda z3 aceptar aplicar aceptar y ya lo tengo como hacemos para los demás meses tenemos que ir copiando uno a uno claro que no no vamos a hacerlo así simplemente hago una copia de todo este conjunto de celdas fíjate que contiene enero febrero marzo abril control c dejo una celdita aquí en blanco y le voy a colocar control b y ya lo tengo mira tengo enero febrero marzo y abril pero estos no son los meses sería en este caso mayo luego venimos aquí con junio vamos a ponerlos rápidamente luego vengo acá con julio evalúo con enter y luego vengo acá con agosto fíjate agosto y hago exactamente lo mismo pero fíjate ahora esta vez que no voy a cambiar las referencias voy a cambiar no la referencia de columna como la letra r como la letra perdón b j r o z sino voy a cambiar es la fila y aquí es supremamente importante porque toda la fila 12 va a contener en este caso los meses de todos los nombres de los meses de todo ese conjunto de meses vengo y selecciono formato condicional administrador de reglas la regla gris y ya no voy a cambiar por ejemplo la ve voy a cambiar el número porque se encuentra sobre la misma columna ve voy a poner 12 aceptar aplicar aceptar y listo ya lo tengo hago exactamente lo mismo administrador de reglas editar regla voy a colocar aquí en verde el 3 el 12 aceptar aplicar aceptar selecciono nuevamente formato condicional administrador de reglas y disculpa me hay que me demore un poquito pero es necesario coloco el valor de 12 le doy clic en aceptar aplicar y aceptar y vuelvo y selecciono por ejemplo estas 42 fechas formato condicional administrador de reglas editar y voy a colocar aquí el valor de 12 y doy clic en el comando aplicar y aceptar y ya lo tengo tengo ahora mayo junio julio agosto no me cabe esto para el siguiente para el siguiente cuarto del año que en este caso sería los otros cuatro meses voy a bajar esta hoja al 100% vengo y copio esto mismo que tengo acá con control c lo pego aquí con control b tampoco me ingresó fíjate entonces voy a hacer esta referencia un poquito en este caso más más pequeña le voy a colocar el valor de 4 está perfecto ahí mira ya ingresó y voy a colocar aquí ya septiembre vamos a poner septiembre luego le voy a dar un enter septiembre luego coloco octubre luego vengo y pongo el puntero aquí y coloco noviembre listo y luego vengo acá y por último el mes de diciembre cuánto le toma esto hacerlo una hora fíjate que ya no tengo que cambiar la referencia nuevamente de columna sino la de fila el nombre se encuentra en la 21 fila 21 formato condicional administrador de reglas editar regla luego cambio el 12 por el 21 clic en aceptar aplicar aceptar hago exactamente lo mismo no puedo hacer la múltiple selección porque no me quedaría bien porque cada uno tiene referencias diferentes toco el gris cambio el 12 por el 21 aceptar luego aplicar y aceptar hago exactamente lo mismo por aquí formato condicional administrador de reglas cambio el 12 por el 21 que sería la fila aplicar aceptar y por último lo hago para diciembre administrador de reglas editar regla y le coloco el valor de 21 aceptar aplicar y aceptar y tengo vamos a hacer una probita de escritorio aquí para el mes de diciembre del año 2023 entonces vengo aquí y busco el año el mes de diciembre del año 2023 el día arranca el viernes fíjate está arrancando correctamente y luego termina el domingo 31 fíjate termina el domingo 31 el 8 de diciembre es festivo en colombia claro que sí entonces me está dando un día festivo y el 25 que también es un lunes cae día festivo sin embargo voy a comprobarlo en esta hoja 8 de diciembre y 25 de diciembre caen días festivos por tanto se seleccionan fíjate algo muy bonito un calendario que realmente vale la pena hacerlo y que no reviste ninguna dificultad ahora qué voy a hacer voy a saltar para darle un poquito de automatización a esto y voy a crear dentro de esta hojita la hoja número 2 que contiene las fechas voy a crear por ejemplo una tabla de eventos entonces voy a colocar aquí una fecha para que relacionemos una fecha posteriormente coloco una hora y posteriormente coloco un evento fíjate la columna del evento la voy a colocar por ejemplo de un ancho de 50 para que ingrese voy a seleccionar estas tres celdas le voy a colocar un color de relleno de azul de azul oscuro sí y la fuente de negrita aquí en de color blanco en negrita bien que voy a hacer a continuación voy a colocar por ejemplo la fecha de hoy fíjate hoy es febrero 4 del año 2023 yo tengo mi sistema operativo en inglés solamente que mi excel está configurado para que me muestre el idioma en español bajándole obviamente el paquete del idioma para que se cambie español pero el formato de fecha sigue siendo el americano febrero 4 del año 2023 sin embargo una fecha es una fecha en cualquier lugar es cualquier fecha se comporta no importando si es versión latina o bien si es una versión de fecha que voy a hacer a continuación vamos a colocar por ejemplo tres eventos para la fecha de hoy que es febrero 4 voy a poner febrero 4 del año 2023 luego vuelvo y coloco por ejemplo febrero 4 del año 2023 febrero 4 del año 2023 y en la hora voy a colocar 8 de la mañana por ejemplo un evento así cualquiera coloco también las 3 de la tarde algo así y algo que se me olvidó por ejemplo que tenía que hacer a las 10 30 entonces vengo y lo apunto no importa el orden vamos a crear una fórmula que los ordene y aquí voy a colocar ir a centro de recreación por ejemplo con mis sobrinos vamos a ponerlo así ir a centro de recreación con mis sobrinos vamos a poner aquí una reunión a las 3 de la tarde el día de hoy conferencia proyecto conferencia proyecto de excel con alguien que vaya a realizar un proyecto y seguidamente le coloco ir de compras por ejemplo por los uniformes del colegio del colegio de los sobrinos entonces simplemente algo ahí como para recordar voy a colocar esto con una fuente de color automático y luego voy a crear una tablita fíjate para crear una tabla dentro de excel esto no tiene digamos como dificultad simplemente selecciono el rango de datos presiono control t con el rango seleccionado le indico que la tabla tiene encabezados le doy un clic en aceptar cambio por ejemplo el color me gusta mucho este gris y no se te olvide colocarle un nombre para que esto no diga tabla 2 o tabla 3 o tabla 4 sino diga un nombre le voy a colocar a esto una en minúscula y lo voy a llamar así mira eventos estos son los eventos del calendario y ya está vengo acá le bajo el tamaño le voy a colocar por ejemplo 5 para ubicar la celda activa aquí le voy a colocar el zoom de 100 es una tabla que tú puedes crear rápidamente en la otra hoja del libro de excel y nos va a servir para crear nuestros eventos según la fecha que seleccionemos dentro del calendario bien que vamos a hacer a continuación fíjate aquí yo tengo esta columna g le voy a colocar por ejemplo el tamaño de un punto y aquí en esta partecita de esta celda la h le voy a poner una fecha y voy a colocarle un relleno de color fucsia de color blanco en negrita con una línea al piso delgadita y como para que se medio vea y para colocar una fecha por ejemplo voy a seleccionar estas tres celdas y las voy a combinar les voy a colocar un color mucho más tenue con una línea al piso y le voy a dar clic en el comando no clic voy a oprimir las teclas control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y vengo aquí este conjunto de celdas combinadas o esta celda combinada que tiene tres celditas me va a contener una fecha por tanto voy a seleccionar el formato de fechas y voy por ejemplo a seleccionar mira este formato que es largo me dice el día de la semana miércoles marzo 14 del año 2022 por ejemplo esa es la muestra le voy a dar un clic en el comando aceptar y fíjate que si yo coloco por ejemplo enero 1 del año 2023 se dice domingo enero 1 del año 2023 eso es lo que busco o lo que persigo lo voy a alinear en este fragmentico le coloco color automático de negro para colocarlo así y la voy a borrar de momento que vamos a hacer porque guardamos el libro de excel habilitado para macros para escribir una macro que es relativamente fácil fíjate que el calendario yo lo tengo dentro de la hoja número 1 no o sea tengo dentro de la hoja número 1 verdad iba a decir no no te olvides de identificar la hoja pero lo tengo en la hoja número 1 presionas al f11 de teclado la combinación de teclas al f11 si no te sale con al f11 el módulo entonces tienes el excel dañado sin embargo lo puedes también sacar mediante la pestaña programador que activa directamente desde las opciones del excel en donde dice personalizar cinta de opciones en la parte derecha dice programador activas o tildas la pestaña le das clic en el comando aceptar y te queda la pestaña programador activa luego vienes aquí al comando llamado visual basic para aplicaciones y hables el entorno de desarrollo de vba fíjate en esta partecita que trae el arbolito del proyecto es decir ahí tenemos todos los objetos identifica la hoja en donde en el interior del paréntesis diga hoja 1 o bien en el nombre que tú le hayas puesto si le colocaste calendario pues calendario le pones listo identifica la dentro de los paréntesis le das doble clic y luego en el primer combito que aparece en la parte de arriba seleccionas el objeto worksheet le das un clic allí y se te activa un evento por default este evento se llama selection chain no lo vayas a mover lo vamos a dejar tal cual fíjate que este evento tiene una palabrita que se llama target target va a cargar la celda que tú selecciones en la interfaz de usuario por tanto yo tengo que validar únicamente si la celda que yo voy a seleccionar contiene una fecha la ponga dentro de la celda que yo coloque combinada con esos tres colores de fucsia y en donde formatee con una fecha de tipo larga que de momento ya se me olvidó voy a venir aquí mira es la ai1 esa sería la celda entonces voy a ubicarme por acá para que tú veas que eso no hay trampa al f11 retorno nuevamente al entorno de desarrollo y voy a colocar una condición mediante esta sentencia de hecho ni siquiera tienes que aprenderte la copia la tal cual le digo si visual basic.date que es una función que me permite comprobar si el valor es una fecha no es date es is date así mira is date si el valor que yo le pase al interior de esa función es una fecha entonces ya sé que lo que el usuario seleccionó es una fecha del calendario cuál es el valor que me tiene contenido la celda que acabo de seleccionar o la que acaba de seleccionar el usuario la palabra target y luego apunto a la propiedad value de esa celda mediante el valor o mediante la propiedad value coloco entonces haga lo siguiente finalizo la estructura con en if y luego simplemente le digo apuntemos al rango de la celda ai1 cierro con un par de comitas o cierro con unas comitas dobles coloco punto value le digo tú vas a ser igual al valor que traiga contenido target y apunto a la propiedad value fíjate una línea de código dos líneas de código y tres líneas de código esa es toda la macro que tienes que escribir cerramos el entorno de desarrollo no se te olvide guardar el libro de excel y fíjate ahora que si yo selecciono por ejemplo el día 4 se selecciona sábado febrero 4 del año 2023 esto que hay aquí no es una cadena de texto es una fecha si yo selecciono por ejemplo el sábado 18 de marzo entonces me dice sábado marzo 18 del año 2023 cualquier fecha que tú selecciones la va colocando dentro de esta celda ahora bien qué vamos a hacer voy a crear una pequeña columna aquí que diga eventos del día disculpame ahí la tilde voy a hacer aquí un centro por ejemplo que contenga los valores de estas tres columnas puede ser así mira eventos del día y luego vengo y las combino acá en la parte cita de inicio le digo combinar le voy a colocar un relleno de color azul con una fuente de color blanco también en negrita y ahí voy a cargar los eventos del día en donde yo vaya haciendo clic en cualquiera de los calendarios esto es muy fácil y muy práctico a la hora de trabajar con excel que voy a hacer aquí voy a colocar la hora que es para colocar aquí la horita y le voy a colocar posiblemente una línea cita al piso pero vamos a ponérsela de doble línea así mira tal cual como lo tenemos aquí y voy a colocar el evento y le voy a dar un enter y fíjate ahora que se colocó rápidamente qué voy a hacer voy a colocar todo esto de color así mira de este colorcito de verde y aquí tengo la hora y aquí tengo el evento que voy a hacer a continuación voy a escribir una fórmula mediante el uso de la función filtrar esto es bastante sencillo llamo a la función filtrar creo que no renombre la tabla fíjate esta tabla no la renombre si se llama evento si la renombre discúlpeme ahí dije que lo hicieran y a mí se me olvidó bueno gajes del oficio por estar grabando el vídeo entonces llamo a la función filtrar y esta función me va a permitir hacer un filtro por la fecha que yo tenga dentro de esta celda que se va a colocar de manera automática fíjate que en el array tengo que poner la matriz pero no voy a poner la matriz de tres columnas porque ya sé que la fecha es esta es decir tengo que excluir la primera columna para ello voy a utilizar a la función elegir columnas y en el primer argumento de esa función llamada elegir columnas que se llama matriz voy a seleccionar la tabla de eventos la selecciono y le digo tráete la columna número 2 y la columna número 3 que corresponden a la hora y que corresponden al evento cierro a la función elegir columnas y la función filtrar ya tiene su array luego aquí en el argumento include voy a colocar la respuesta lógica que me va a permitir hacer ese filtro entonces voy a utilizar la primera columna ahora sí que contiene las fechas para ello llamo nuevamente a la función elegir columnas llamo a la tabla eventos y le digo pásame por favor la primera columna y luego le voy a decir cualquier fecha que me esté devolviendo esa columna que sea igual a la de esta celda entonces simplemente devuélveme los registros de la segunda y tercera columna qué pasa si no tenemos eventos en ese día tenemos que responder mediante el argumento llamado ifmp fíjate le di al enter para pasar a la siguiente línea y no irme más hacia hacia la derecha en la hoja que voy a colocar aquí voy a crear una secuencia que responda a la columna hora y a la columna evento es decir una secuencia que tenga dos columnas en una sola fila lleno los argumentos de la función secuencia y luego este valor al evaluarlo con f9 fíjate que me devuelve valor 1 y valor 2 ordenado por columna le voy a decir con la función sí evalúame estos dos valores en donde yo sé que me va a arrojar un valor de verdadero porque un valor de falso siempre se denota con un cero un valor de verdadero dentro de la función o la prueba lógica de la función sí siempre se denota con un valor positivo mayor o igual que uno por tanto para cada valor de verdadero le voy a decir por ejemplo con la cadena de texto no hay eventos le voy a poner así mirar sin eventos cierro con las comillitas evaluó luego acá cerrando la función fíjate si le doy enter me dice sin eventos porque tengo miércoles agosto 23 del año 2023 pero si yo selecciono por ejemplo febrero 4 mira lo que estamos haciendo me está devolviendo cada uno de los valores de ese o de cada uno de los eventos de ese día voy a seleccionar toda esta columna hasta aquí y luego vengo aquí a general y le digo quiero que me pongas por favor una hora pero fíjate que la hora me salió en el mismo orden de la tabla yo quiero que me diga 8 de la mañana 10 de la mañana y luego me diga 3 de la tarde no hay ningún problema voy a subirle el zoom para que veamos la fórmula luego se lo bajamos vengo aquí a esta partecita le doy f2 y le voy a decir por favor mediante el uso de la función ordenar ordename la matriz resultante que desboca o retorna la función filtrar y luego en el primer índice que va a ser la columna de la hora quiero que me hagas un ordenamiento de tipo ascendente entonces selecciono también el valor de ascendente que se denota con el valor de 1 cierro la función ordenar evaluó con enter y fíjate ahora que tengo 8 de la mañana 10 30 de la mañana y luego tengo 3 pm es decir arrojo los eventos ordenados por hora sin ninguna dificultad mediante el uso de una fórmula le voy a bajar el tamaño y luego vengo aquí voy a hacer esto un poquito más grande para que salga la hora y luego estas tres columnas las voy a colocar de un mismo tamaño yo creería que otro poquito más grande por si el evento es digamos largo entonces tú lo vas acomodando según tu conveniencia voy a ir a la pestaña vista y luego en líneas de cuadrícula le quito las líneas de la cuadrícula y ya lo tengo un calendario personalizado que me diga a mí por ejemplo me arroje los eventos del día entonces fíjate voy a crear aquí un pequeño indicador cuántos eventos tengo en ese día entonces cuántos eventos tengo cuántos eventos tengo en el día así mira un pequeño indicador que tenga por ejemplo estas dos columnas así rápidamente de color de relleno así oscurito azul con una fuente negrita de hecho yo creo que así está bien y voy a tomar estos tres cuadritos o este conjunto de celdas no cuadritos sino conjunto de celdas cuántos eventos tengo en el día y luego vengo aquí combino por ejemplo y voy a crear aquí una fórmula es decir voy a colocar igual y quiero que mediante el uso de la función contar a aquí esta función que cuenta cuántos registros yo tengo dentro de un rango de valores le voy a pasar mediante la función elegir columnas el valor de esta matriz coloco el símbolo de numeral para apuntar a todo el rango de desbordamiento y le digo devuélveme la columna número 2 es decir la del evento cierro cuentos cuántos registros llenos hay aquí me está devolviendo esto en formato de moneda presiono control 1 cambio formato de tipo general y ahí lo tengo le voy a cambiar la fuente por ejemplo a una open sans y le voy a colocar fuente extra vol que me gusta también bastante lo centro y a esto si le voy a colocar por ejemplo no sé un color de así de este azul con un relleno de fucsia de hecho una fuente de color blanco ese fucsia está muy ordinario y vamos a ver qué tal queda y le voy a subir así el tamaño mira tengo voy a poner no sé creo que el valor de 50 tengo cuántos eventos tengo en el día tengo tres eventos si quieres que por ejemplo haga una fórmula que cuántos eventos cancelados o cuántos eventos tengo por ejemplo cumplidos o completados entonces simplemente de añadirle un campo más a la tabla de si está completado o no hacer con una función contar puntos y punto conjunto los eventos de esa fecha y ya está si quieres que haga una pequeña actualización del calendario por favor házmelo saber yo no tengo ninguna dificultad en actualizar el vídeo que sucede que si yo vengo y coloco por aquí el año 2022 voy a colocar toda la fecha de ese año y si yo selecciono por ejemplo una fecha fíjate que no tengo eventos para esa fecha no tengo eventos para ese año simplemente voy a la tabla los creo y ya los está arrojando pero a modo de ejemplo ahí tengo para el 2023 por ejemplo tengo lo de febrero 4 de hecho se me olvidó colocar este conjunto de color en automático para que no aparezca ahí con ese azul hito y listo ahora qué pasa si yo quiero crear un evento otro día entonces vamos a crearlos por ejemplo para febrero 10 del año 2023 un evento o dos eventos voy a colocar 7 de la mañana ir al gimnasio ir al gym vamos a ponerlo así y luego el mismo 2 febrero 10 perdón febrero 10 del año 2023 vamos a colocar en la mañana o en las horas de la tarde otra reunión entonces colocó a las 14 horas que serían las 2 de la tarde reunión con reunión con diana para temas de no sé excel también y le voy a colocar un enter fíjate que cuando seleccione febrero 10 del año 2023 pues obviamente el calendario actualiza sin ningún problema febrero 10 ir al gym reunión con diana para temas de excel y tengo dos eventos literalmente estoy creando un calendario perpetuo con eventos para que tú puedas llevar un control preciso de tus actividades o de tus eventos mediante la hoja de cálculo de excel mis amigos no les quito más tiempo espero que el vídeo les haya gustado disculpen ahí el tema de la garganta pero obviamente para mí es difícil grabar dos tres o cuatro vídeos diarios y pues obviamente se resiente la garganta así que mil disculpas por ello y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao